Bank of America, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, ha empezado a pronunciar el inminente colapso en Europa por esta crisis de gas natural que sencillamente no hay forma en el mediano plazo, ni menos en el largo plazo y menos en el corto plazo de que se vaya a solucionar. Porque, bueno, en este momento el Nord Stream, el principal gasoducto de Rusia-Alemania apenas opera al 20%, están completamente sancionadas también otro tipo de gasoductos y también las entregas de petróleo y gas es muy errático ahorita en Europa, e incluso los españoles se han metido en problemas con los propios argelinos que sería el otro principal proveedor de gas natural en Europa, y bueno, ya le empezaron a subir el precio. Y la verdad es que ya todo empieza a impactar muy fuerte en el precio de los energéticos, en particular de electricidad, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, otras empiezan a romper récords con precios de electricidad hasta 10 veces más altos que los reportados hace un año. Es una brutalidad. Y la verdad es que el Bank of America señala que pues esta crisis no va a terminar pronto. Estados Unidos, que sería, por ejemplo, el país que podría ofrecer más gas natural hacia Europa, no le conviene tampoco exportar tanto gas natural porque sencillamente los precios en Estados Unidos también se empezarían a disparar. El hecho de que el gas natural en Estados Unidos esté bastante barato significa que, entre todo, la inflación energética no haya sido tan importante. Pero una vez que empezó a exportar gas natural licuado de Estados Unidos a Europa, los precios empezaron a subir y el precio de electricidad también, y la inflación empezó a empeorar. Entonces, es un delicado equilibrio en donde realmente Europa no tiene salidas. La única salida que tiene es, o, bueno, pues, a poder convencer a Estados Unidos de que sacrifique su economía para que le vendan más gas natural licuado, que es, por cierto, mucho más caro, porque hay que, pues, llamando a la terminal, licuarlo, mandarlo en el barco, llegar a otra terminal en Europa, deslicuarlo, y, bueno, enviarlo. O sea, no es lo mismo que a través de un gasoducto. Desde que se extraiga el gas natural, llegue directamente a las terminales en Europa. Completamente distinto el proceso, mucho muy caro y mucho muy lento. O si no, aceptar que se equivocaron por completo, y, bueno, al final, pues, llegar a un acuerdo con Rusia y, bueno, restablecer todo esto. Algo que, claro, que no van a hacer. Entonces, en ese sentido, los bancos estadounidenses pronostican que la recesión viene peor. O sea, que no hemos visto absolutamente nada. Todas están, pues, acumulando las molestias, los malos indicadores, pero en invierno todo esto se va a desbordar por completo. Y, bueno, así como, por ejemplo, Texas acabó enfriándose y congelándose por varias semanas, podríamos ver estas escenas dramáticas, pero en Europa, cuando precisamente no haya gas natural, y, bueno, pues, todo, empecemos a ver temperaturas de congelación. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Sorprendió a todos una investigación que publicó un conglomerado financiero estadounidense, Bank of America, donde recalcó que la crisis del gas natural en el viejo continente va de mal en peor desde las últimas semanas. Esta investigación ha resaltado que la situación del gas en Europa está pasando rápidamente de nuestro escenario malo a lo que podría ser un escenario desagradable tan solo en este próximo mes. De acuerdo con esta investigación que acacha esta situación a las acciones de Rusia para limitar el suministro de la región, obviamente culpando a Rusia una vez más, al tiempo que advierten que las reservas europeas de este recurso para el invierno podrían agotarse antes de que termine la temporada. En este sentido, indican que con los flujos del gasoducto Nord Stream 1 al ya 20% de su capacidad, el almacenamiento para el invierno podría ser insuficiente, razón por la cual ahora la Unión Europea está planeando un racionamiento generalizado en esta demanda. A medida que crece el pesimismo sobre los suministros rusos, esto es, si Rusia va a continuar con este 20% de entrega de gas o si finalmente va a aumentar el flujo, los precios al día de hoy del gas natural europeo, tanto al contado como a un futuro, se están estabilizando en un rango todavía más alto, el cual hasta ahora parece no querer bajar. No obstante, también se señala que la ventaja del gas ruso está hasta cierto punto disminuyendo, por lo que Rusia podría decidir usarlo antes de que se pierda. Los riesgos claves para el punto de comercio virtual del gas natural en los Países Bajos incluyen el clima, un alto al fuego y una reducción de los subsidios de los consumidores. El Banco de América ha subrayado que los mercados energéticos se han visto todavía más afectados debido a la actual situación en Ucrania, y recuerdan que Rusia es el mayor proveedor individual de energía en Europa, o sea que es el responsable del 40% del consumo de gas natural de esta región, por lo que prácticamente el hecho de que Rusia cortara el 80% de esta entrega fue un tremendo golpe para Europa. Desde Rusia han declarado en repetidas ocasiones que estas dificultades tecnológicas que afectan el suministro de gas ruso son causadas por las sanciones de Occidente. Así que incluso el portavoz presidencial ha afirmado que es imposible aumentar los suministros por completo a través del gasoducto Nord Stream 1 debido a la imposibilidad de obtener un servicio tecnológico adecuado. Independientemente de la entrega de la turbina que Alemania debería de haber entregado hace mucho tiempo debido a estas sanciones que estaba prácticamente resguardada en Canadá, estos países se están cayendo a pedazos independientemente de lo que hagan. No quieren reconocer que fue su error, no quieren reconocer que estas sanciones son las que los han obligado a literalmente ahorcarse porque no pueden como tal obtener el gas. El gas lo tiene Rusia, sí. En algún momento lo va a soltar, también. Falta ver a quién se lo va a entregar. Ahorita su principal comprador es China. Rusia ya no se preocupa por Europa. En el momento en el que estos países lo sancionaron, le dieron la espalda y apoyaron a Estados Unidos en esta locura de sancionarlo para que no tuviera dinero y todo lo que ocurrió después, sin lugar a dudas, puso a Rusia en un punto fulminante. Ya no es aliado de Europa. Independientemente de lo que quieran o no hacer los miembros de este continente, sin lugar a dudas, Rusia ya se considera completamente aparte y su aliado es China. Ya no va a voltear a ver a Occidente, sino a su amigo asiático. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.